Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 181 del manga de doctor stone y bueno en este capítulo por fin abordamos más acerca de esta pirámide de medusas que vimos en el capítulo pasado además de que se nos revela cómo es que van a escapar de stanley para este punto pero bueno ahora sí ya sin más demoras comencemos una vez con el capítulo y bueno este capítulo comienza con una página a color en la cual vemos a kohaku diciendo que hace miles de años cayó sobre la tierra esa escalofriante cantidad de hostilidad con la intención de petrificar a todos y cada uno de los seres humanos por lo que se nos dice que desde un principio nunca hubo ninguna posibilidad de escapar de ellos y bueno como siempre la página color la verdad es que es hermosa me encantó su diseño y como representa que van cayendo estas medusas por otra parte tenemos una segunda página a color promocionando la segunda temporada y el spin off que dibujó boichi en esta página que la verdad me encantó pero bueno ahora sí comenzando con el episodio vemos cómo es que senku trata de activar varias medusas a la vez diciendo un metro tres segundos y es así como termina por lanzarlas pero ninguna de estas se activan por lo cual se decepciona un poco por otra parte taiyu dice que él va a intentar activarlas y que por favor lo despetrifiquen en caso de que termine petrificado y comienza a gritar un metro un segundo aventándose a las medusas y es así como se dan cuenta de lo que ya suponían debido a que cada una de las medusas que se encuentra ahí se ha quedado sin batería y de hecho esto tendría muchísimo sentido ya que en primer lugar sin tener en cuenta que han pasado miles de años es imposible que esas cosas que apenas tienen la capacidad de cubrir la isla del tesoro o sea la isla del soyuz resistan después de haber cubierto el planeta entero y claramente al ver toda esta montaña vemos la reacción de seno la cual está maravillado con toda esa cantidad de armas científicas que aquel día fatídico de hace miles de años llenaron con su luz toda la tierra convirtiéndola así en un mundo de piedra pero mientras se encuentra diciendo esto gen se da cuenta de algo y es que seno mientras estaba diciendo esa frase épica llevó una de las medusas a su bolsillo y obviamente al mentalista gen es el único que no engañó provocando que su plan no funcionara por completo aunque a raíz de esto senku dice que lo dejen hacer lo que quiera debido a que la medusa no tiene carga por lo que no les afectará aunque por otra parte que tenga curiosidad por este significa que podría investigarlo y que con esto podría ayudarlos y esto se debe a que como sabemos la única manera que tienen ahora de ganarle a stanley y a su ejército es usando las medusas y es por eso que suica dice que qué sentido tiene esto debido a que no pueden utilizar ninguna de ellas a lo que rápidamente su casa dice que eso no es del todo cierto ya que si hay algo que pueden hacer con toda esa cantidad abrumadora de medusas lo cual es destruirlas claramente para poder investigarlas ya que en un principio como tenían sólo una medusa era demasiado tonto romperla ya que al ser una tenía muchísimo más valor pero gracias a la cantidad que tienen ahora pueden hacerlo y por otro lado también tienen a joel el cual realmente es el único capaz de desmontar los dispositivos petrificadores con cuidado es por eso que en lo que esperan su respuesta ellos también pueden ellos también pueden empezar a investigar por lo que sí prácticamente este es el sueño de todo niño científico la oportunidad de disfrutar y desmontar todo lo que quieran y ahora sí pasamos a una escena con el ejército de stanley en donde vemos a matsukase y a ginro los cuales están preguntando si es que sus compañeros se encuentran bien debido al que el perseo ya va hacia otra dirección pero matsukase al ver esto dice que lo más probable es que sus compañeros hayan logrado escapar mientras tanto el ejército de stanley está platicando sobre cómo van a alcanzar al reino científico ya que gracias al rastro de las motocicletas lograron saber su ubicación o al menos su ruta de escape la cual está río abajo en el amazonas y se nos dice que necesitarán construir un barco sí o sí y sabiendo esto pueden considerar el tiempo que les llevará ya que incluso teniendo un gran desvío como el que están a punto de hacer aún así los alcanzarán debido al tiempo de construcción que tiene un barco por otra parte charlotte menciona que aún así sería difícil saber su ubicación exacta pero como sabemos el tipo del radar nos dice que es totalmente imposible esconderse de él debido a que con su radar puede captar cualquier cosa que se salga de lo normal porque ese es el ojo de la ciencia el radar y ahora sí pasamos con senku en donde vemos como todos están comenzando la construcción de su barco pero parece ser que no es un barco normal debido a que tiene una forma muy extraña incluso gen se sorprende al ver este tipo de barco y el único que realmente reconoce la forma de este es ukyo y así se nos revela que para poder escapar del radar de Stanley y su ejército deben crear un barco steel y si se preguntan qué es steel François nos dice qué es lo que significa y esto es silencioso por lo que se trata de un barco de camuflaje el cual es invisible a las ondas de radio y claramente Ryuzi se encuentra muy emocionado debido a que ese es su primer barco steel y bueno a raíz de esto terminan de construir el barco pero lamentablemente aún se sigue captando en las ondas de radio por lo que obviamente no iban a poder construirlo a la primera pero es ahí en donde chrome tiene una idea ya que se nos dice que en cuanto más grande y masivo sea algo es más fácil que los radares lo capten pero entonces con esta explicación cómo es que la pila gigante de medusas no pudo ser captada por la tecnología del siglo 21 y si exactamente las medusas son prácticamente invisibles al radar es por eso que chrome termina mencionando que de esta forma podrían pegar las medusas alrededor del barco para que así ya no puedan detectarlos por lo que si terminan creando un barco steel del futuro debido a que éste está cubierto de medusas por lo que si esta es la primera vez que logran crear una artesanía que supera a la ciencia del siglo 21 y si han dado el primer paso hacia la ciencia del futuro y por último terminamos con una frase del doctor seno la cual obviamente es la ciencia es realmente elegante pero muy bien con esto termina el capítulo primero que nada ahora sabemos que todos esos dispositivos petrificadores cayeron del cielo por otra parte se nos confirma que posiblemente la razón por la que no captasen que éstos estuvieran ahí es precisamente porque ni siquiera el radar tiene la posibilidad de encontrarlos por lo que en primer lugar si realmente los enemigos se encontraban en la luna tendrían que tener una base bastante grande en donde pudieran crear todo esto aunque eso sí la razón por la que no pudieron encontrarlos fue precisamente el cómo crearon estas armas aunque aún con eso se me hace extraño cómo es que la nasa no sabía acerca de eso o solamente que algunos de ellos fueran los únicos que supieran debido a que tenemos al doctor seno el cual no estaba involucrado en esto además de que se nos menciona que la tecnología del enemigo podría ser aún mayor de la que se tenía en el siglo 21 y ahora a raíz de todo lo que se nos reveló creo que sigo manteniendo la teoría de que posiblemente sea un grupo de humanos que toma las decisiones para proteger a la tierra o para que ésta siga en pie además la razón por la que creo que son humanos es que estos artefactos estaban preparados para ser invisibles de los radares algo que en sí era ya muy conocido en la tierra o al menos ellos deberían de conocer por otra parte también tenemos que los materiales con los que fueron creados estos artefactos son de la tierra o al menos los que se nos han revelado hasta el momento por lo que esto se me haría muy lógico y por otra parte también tenemos la posibilidad de que tal vez así se incluyan a los verdaderos padres de senku esto lo digo porque aún está la teoría de que ellos podrían aparecer y puede ser que precisamente sea en este caso y que ellos formen parte de este grupo de humanos predeterminados para decidir lo que sucede con la tierra aunque como sabemos los humanos no tienen la capacidad de vivir por 3.700 años por lo que lo más probable es que hayan creado una especie de arma artificial la cual es la que está tomando ahora las decisiones y que ésta sea directamente el hombre del white sé que suena muy loco pero es lo que se me ocurrió así que ustedes también déjenme en los comentarios qué teorías tienen respecto a esto y bueno ahora sí hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no le están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a andrea fuentes luis tacataca el motor jaime reyes radez luisma acosta pedro e trujillo josué duran b emerson ventura al estado almora barbara ninau y paulex 29 y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye